¿Ya te enteraste que muchas youtubers han decidido retirarse los implantes? Así como lo oyes El aumento de senos es una de las cirugías plásticas más conocidas y comunes entre las creadoras de contenido La mayoría de las veces los resultados son buenos y siempre nos muestran el cambio que han tenido en sus cuerpazos tras esta operación Sin embargo hay ocasiones donde no todo sale como se planeó Incluso los implantes resultan ser dañinos al punto de que afectan su salud Por eso en este video vamos a contarte quienes son las creadoras que se han retirado los implantes Para que tomes en cuenta su experiencia si es que también te quieres operar Y empezamos con Claudipia que recientemente nos contó que comenzó a considerar retirarse los implantes después de dos años de haberse los puesto Y esto porque de la nada comenzó a sentir mucho dolor y hasta comezón Además de que visualmente los tenía sumamente separados Todo ocurrió porque la operación se la hizo en Corea Y aunque de aquel lado del mundo hay grandes expertos No tienen los mismos estándares de belleza que de este lado del planeta Por eso acudió a nuevos especialistas en Estados Unidos para retirarlos Seguimos con Rossi McMichael que también de un día para otro comenzó a experimentar algunos malestares Desde visión borrosa hasta mareos, cansancio, fatiga, pesadez y confusión Esto fue provocado por una enfermedad llamada breast implant illness O en español enfermedad de los implantes mamarios Por esta razón fue que decidió retirárselos y mejorar su salud Quien también pasó por esta terrible experiencia es Jackie Hernández Que decidió agrandarse el pecho pero lamentablemente los resultados no le encantaron Porque sentía que eran más grandes que el resto de su cuerpo Aún así Jackie aguantó bastante tiempo con estos implantes Hasta que un día comenzó a experimentar los mismos malestares que Rossi Y después de mucha investigación también decidió quitárselos porque padecía la misma enfermedad Y bueno Romy Marcos también decidió retirar sus implantes de senos por un problema de salud En su caso ella se había operado cuando era demasiado pequeña Por lo que con el paso del tiempo un implante quedó adelante y el otro atrás de la masa muscular Finalmente Queen Buenrostro es otra que decidió retirarse los implantes porque ya no le gustaban en su cuerpo Así que acudió con expertos en Colombia para recuperar su seguridad Y sobre todo la confianza y el orgullo por su figura Ahora que ya te enteraste dime en los comentarios que opinas de estos casos Nosotros creemos que si es algo que desean y está en sus posibilidades Está súper bien que se den una ayudadita con cirugía Sin embargo que bueno que muchas de ellas decidieron quitarse los implantes Ya que les estaban provocando problemas de salud Y la apariencia nunca será más importante que eso En lo que nos cuentas si estás de acuerdo te invito a que te suscribas a Elliot si todavía no lo haces Ya vamos a llegar a los 6 milloncitos porque en este canal tenemos todo para ti